Susana, la verdad es que yo perdíme cuando tenía y yo no tenía niña. Hablábamos con la niña y con Velo. Y estábamos al principio de decir, mirá el niño ni era nosotros cuando jugábamos con Bayo, porque nos quedamos juntos. Y después con el tiempo nos enamoramos, jugábamos con Bayo, los dos tapamos el mugre, los juntamos y llevábamos a comer comadre, que es el hambre que teníamos. Y hoy en día están en Susana Gimeles. Son cosas que por ahí pueden decir, mirá los regalos que te da la vida.